Perdió a su mujer en el centro comercial Westgate, en Nairobi. Hasta el último momento luchó por su vida, explica un amigo de la familia. Después de que fuera herida, hizo una llamada, pero nadie pudo acudir a rescatarla. Vivió dos horas más y luego murió desangrada. Nairobi todavía no se ha repuesto del golpe. Muchos tienen miedo a moverse libremente después de que las milicias de Al-Shabaab amenazaran con nuevos ataques. Aumenta el temor a nuevos atentados en la zona fronteriza entre Kenia y Somalia. Tengo mucho miedo. Quiero ir a comprar harina, pero no me atrevo a ir al supermercado. Numerosos forenses, entre ellos expertos llegados de Alemania, buscan huellas para determinar la autoría de la matanza y la identidad de las víctimas. Interpol ha emitido a petición de Kenia una orden de detención contra la británica Samantha Lethwait, conocida como la Viuda Blanca. Se le imputa implicación en los ataques terroristas de Nairobi. Una cosa está clara, el atentado fue planeado minuciosamente y preparado durante semanas.